¿Sí? Ajá, estoy lista, estoy lista ¿Estoy lista? Bueno, ¿qué vamos a empezar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender Linux en mi computador Eso sí, vamos a aprender Linux Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezaremos? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? No A ver si me... Ah Hace como dos semanas nos encontramos ¿Qué fue? Un computador, ¿te acuerdas? Sí ¿Cómo fue eso? ¿Sí te acuerdas? Que estábamos jugando trompo Y mi papá vio una señora que llevaba un computador ¿Sí? A la señora Y tú le preguntaste que si... Que si le podría regalar el computador Y ella dijo que sí, que estaba un poquito dañadito Y tú se los llevaste Y fuimos a un lugar para que lo revisaran Y estaba como nuevo ¿Estaba como nuevo? Y nada más lo limpiamos y le pusimos las cosas y ya Y ya sí ¿Te sirve o no te sirve de computador? Me sirve Me encanta Ahí ya Ahí ya Lo instalamos y ya te queda Ahí me instalas YouTube ¿YouTube? Sí Listo Perfecto Entonces, ah, pero ese computador sí tenía algo dañado Sí Sí, que... Mira esto ¿Te acuerdas? Tenía dañado a este Y que le daba errores Y por eso que lo iban a botar Daba errores y por eso lo iban a botar, sí Y después ya le pusimos uno a un computador y funciona Ah, sí, mira, por aquí lo tenemos Mira el de este que está acá Este otro computadorcito Le quitamos el disco Lo desbaratamos Le quitamos el disco de aquí Para ponérselo al compu nuevo Al compu nuevo, sí Y ya quedó Pero ya no es nuevo porque yo ya lo utilizo Ah, pues sí, ya llevas ¿Cuánto lo llevas? ¿Como dos semanas usándolo? Como tres y media con esta ¿Ya tres y media? ¿Sí? Con esta Uy, yo creí que apenas dos semanas Pues con esta sí serían tres Y cuatro con la que viene Cuatro con la que viene Ajá Bueno, entonces, ahora sí Entonces, así nos pasó Así nos pasó para encontrar el computador Sí, pero tienes allá Pero ahora vamos a hacer una clase De sistemas Linux Y tecnología Linux Media Y de Linux Y de todo eso, ¿sí? Y de computador Todas las cosas que has explicado en YouTube De todas las cosas, sí Vamos a ver si podemos explicarte Bueno, a ver ¿Cómo empezamos? ¿Cómo vamos? Ah ¿Tienes por ahí a Sofía? Por ahí está mía Sofía Y a ver ¡Hola Sofía! Ahí está ¿Sí está ahí Sofía? Sí Le vamos a poner aquí a Sofía ¿Sí? ¿Por qué no la vestiste al fin? Pues la ropa la tengo toda Toda guardada En un cajón Como si fuera Entonces dejemos allá a Sofía ¿Listo? Entonces Resulta Cuando aprenda crochet Le voy a hacer mucha más ropa Sí Bueno Y todas las ropas que yo tengo Que llena como cuatro caras Ah, sí, así Puras medias Que le queda buena a Sofía Bueno, entonces Vamos a ver Cómo funciona un computador Por dentro ¿Sí? Sí ¿Quieres saber cómo funciona un computador? Entonces Resulta que un computador Que tiene Normalmente tiene una pantalla La pantalla Lo más importante ¿Sí? Si no tuviera pantalla No fuera así un computador Exacto No podemos ver nada Y a veces Debajo del computador Hay como una cajita Así Hay muchas formas de computadores Hay esta que está pegada a la tecla Hay otra que la tecla está separada Como ese Exacto Sí Pero aquí hay como una cajita Y luego Tenemos que ponerle Un teclado Aquí tenemos que ponerle un teclado Sí Aquí están las teclas Y aquí están todas las teclas Y también tenemos que ponerle Un Mouse Un mouse Que es el que utilizamos para mover así Toca Exacto Entonces esta Esta es la pantalla Esta es la pantalla Y esto Se le conoce como la C CPU CPU Así se llama ¿Sí? Entonces Sofía Córrese Córrete Sofía Entonces por aquí tenemos un computadorcito Este que está aquí Míralo Este es viejito Pero aquí tiene ¿Qué tiene aquí este? Tiene Aquí está la pantalla Aquí está el teclado Y debajo Están todos los componentes Que conforman Una CPU Y por dentro Están Hay muchos más componentes ¿Sí? Hay como la Como este Como Exacto Aquí adentro Hay Como este Que era el disco Que se nos dañó Del computador ¿Sí? ¿Correcto? Entonces Para saber Cómo funciona Por dentro Este computador El computador Uno lo puede asociar Como si fuera El cuerpo humano ¿Sabías? Se puede Como si fuera Por dentro Esto es como si fuera Un El cuerpo Podemos hacer Como si eso fuera Sofía ¿Sí? Te explico Cómo Entonces Se supone Que Los humanos Tienen Muchas partes Sí Y la parte más importante De nosotros ¿Cuál es? El corazón También Sí El corazón Y ahí Con la otra más Y el cerebro Y el cerebro ¿Sí? El cerebro Es súper importante Sí Porque es el que ayuda A controlar Las personas O Y Y también Es el que da Los pensamientos El que da Los pensamientos El cerebro Sí Entonces Y tenemos pulmones Tenemos huesos Tenemos músculos Sí Venas Venas Y todo Entonces El computador Vamos a decir Que Esto que está Aquí debajo Es como si fuera El cerebro Del computador ¿Sí? ¿Este es el cerebro? Sí La CPU Es el cerebro Del computador ¿Y el corazón? El corazón ¿Cuál será? Ya vamos a ver ¿Cuál será el corazón? Pero vamos a Por ahora Solamente Con el cerebro ¿El corazón Puede ser este? No Eso hace parte También del cerebro ¿Sí? Resulta que Vamos a dibujar Y aquí tenemos A Sofía Entonces vamos a dibujar Aquí a Sofía ¿Y cómo la dibujamos? ¿Tú sabes dibujar a Sofía? Nada más un círculo El cuello Los brazos Así quedó como Como Sofío Ahora sí Ahora sí Sofía Parecía Sofía Ajá Bueno Entonces Sofía por dentro Tiene El cerebro ¿Sí? Cerebro Entonces el cerebro Con el cerebro Puede pensar Estas son las venas Sí Y con el cerebro Ella piensa ¿Sí? Todos los pensamientos Ajá Entonces el computador Tiene algo que es Un procesador ¿Sí? Ajá El procesador El procesador Y deja escribir Procedador Procesador Ese procesador Es el que piensa Y es como el cerebro De Sofía ¿Sí? Y él piensa Muy súper rápido 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 Sí Así ya Ya se va así Ya piensa Ajá Es como Google Que nada más Buscamos algo Y ya aparece Exacto Y en el cerebro De Sofía También hay un lugar Donde debe guardarlas Recordar todas las cosas La memoria ¿Sí? Todo lo que tú haces Y todo Hay una parte del cerebro Que recuerda Que hiciste ayer Que comiste hoy Cómo caminar Dónde queda tu colegio ¿Sí? Entonces todo eso Tú lo guardas En una parte del cerebro Y el computador Tiene algo Que es un Disco duro ¿Qué es este? Que es este de aquí Entonces este disco Es como la memoria Del computador ¿Sí? Entonces el El procesador Piensa Y ejecuta Un poco de acciones Pero toda esa información La tiene que guardar En el disco duro En este disco duro ¿Sí? Pero este procesador Piensa demasiado rápido ¿Sí? Porque siempre yo Cuando Cuando la primera vez Que ya Me funcionó Todo el computador Yo busqué Siempre Ya empecé a buscar YouTube Y después ya siempre Cuando En vez de escribir Ya lo escuchaba Y aparecía YouTube Porque él ya Ya guarda lo que nosotros Escribimos Y así Así Pues lo que más vemos Ahí lo guarda Exacto Porque él guarda Él tiene una memoria Y esa memoria La guarda en el disco duro ¿Sí? Entonces El procesador Es el Cerebro que piensa Es el cerebro Y el disco duro Es la memoria Es la memoria ¿Sí? Pero el procesador Va súper 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 rápido Súper 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 rápido Y el disco duro A veces es medio lento Entonces tenemos que ponerle Entre estos dos Otras memorias Más chiquititas Más rápidas Pero pequeñitas Que se llaman Otras memorias Y esa se llama La memoria RAM Ay Escuché Una de sus En tus videos RAM La RAM Sí Y son estas cositas Así chiquititas Y así Para el computador Estas se usan Para el computador Así Entonces El cerebro Que es el procesador Se une Deja toda la información En el disco duro Y también necesitamos Estas memorias ¿Sí? Ahí Más o menos ¿Entiendes o no? Sí ¿Todo perfecto? Súper 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 Que la computadora Es igual Es casi igual A un humano A un cerebro Sí Entonces Que el procesador Es el cerebro Y el disco duro Es la memoria Exacto ¿Sí? Hasta ahí Bien Y este sería El disco RAM Bueno Entonces La memoria RAM Sí El problema Es que El cerebro Que está aquí adentro De Sofía ¿Cómo hace Sofía Para comunicarse Con nosotros O para ver el mundo Ella que utiliza? Los ojos Para ver Los ojos Y para hablar ¿Qué utiliza? La boca La boca Y para escuchar Las orejas Las orejas Sí Entonces todo eso son los sentidos Los sentidos Y también hay del sentido Del tacto Del tacto Sí ¿Cuántos sentidos tenemos? Cinco Cinco sentidos Sí De la vista De la vista De la lengua El olfato El gusto El gusto El tacto El tacto Y el delor Entonces todos esos sentidos Le sirven al cerebro ¿Para qué? Para comunicarse Con nosotros Para decir Sí Porque el cerebro Si no pudiéramos ver El cerebro Entonces no podía ver Sí Ajá Entonces así como El cerebro Tiene los sentidos Y Sofía Tiene los sentidos El computador También tiene Unas Unas partes Que le van a servir Para comunicarse Como por ejemplo La pantalla Eso Ahí está el cerebro ¿Sí? Exacto Entonces el computador Tiene algunas cosas Para poderse comunicar Por ejemplo La pantalla ¿Para qué sirve? Para ver Para mostrar Para mostrar la información Para mostrar la información ¿El teclado ¿Para qué sirve? Para escribir Para escribir ¿Y el mouse? El mouse Para mover Para mover ¿Sí? Y él también puede tener Unos parlantes Mira aquí Los parlantes Es como si fuera La boca La boca ¿Y el de nosotros? Sí Tiene un parlante En uno mismo Adentro Sí Entonces mira El computador Necesita unos parlantes Para poder hablar ¿Sí? Así como El computador Se puede asemejar Como si fuera Una persona Una persona Que tiene por dentro Un cerebro Un cerebro Memoria Tiene memoria Tiene Tiene unos sentidos Sentidos Sí Y el corazón ¿Para qué le sirve El corazón? Para vivir Para vivir Entonces Este computador Necesita batería Tenemos que conectarlo A la corriente Para que pueda Igual que el celular Igual que el celular Sí Si las baterías Si ya no funciona Es que las baterías Se dañan Y toca cambiarlas O se desgastaron O toca recargarla Entonces es como Las baterías Es como el corazón Las baterías Le dan para que haga Todo lo que queramos hacer Exacto Y tenemos Ahí las baterías Sigue al corazón Del computador Y tenemos que conectarlo A la corriente Entonces La corriente Es como si Él tiene que comer También La alimentación Igual que el celular Igual que el celular Igual que Sofía Que tienes que darle De comer Ajá ¿Sí? Sí ¿Ah? Toca ponerle Esta ropa Al computador Tenemos que ponerle Ropa al computador Sí Entonces El computador Tiene por dentro Un cerebro Un cerebro Que se llama El procesador Y la memoria Que se llama Disco duro Y tiene una memoria Que se llama El disco duro Disco duro Y también tiene Otras memorias Pequeñitas Que son las memorias RAM Que son mucho más rápidas ¿Sí? ¿Este se lo pusiste A mi computador? No Esas ya son muy viejas De esos computadores Que ya no sirven Pero las dejé ahí Como para cortarnos ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más teníamos? ¿Y...? Teníamos también Y los sentidos Los sentidos Exacto Que el computador Necesita La persona Necesita los sentidos Para que el cerebro Se comunique con nosotros Y el tacto El tacto Del computador Son estas Sí Puede ser esta Sí O aquí A veces Hay algunas pantallas Como las del celular Que con solo Moverlas Ajá El tacto Es así Son las pantallas No Aquí una pantalla Si fuera nueva El celular Simplemente tocando La pantalla Funciona Siente Ese sería el tacto ¿Sí? Sí ¿Está ahí? ¿Me entiendes? ¿Súper? Listo Entonces Todo esto Todo esto Que está aquí Los parlantes Un teclado Un teclado Este micrófono La pantalla Por dentro Que está El procesador La memoria Y un poco ¿Dónde cosas más? El cerebro Todo eso Se conoce Como el hardware ¿Sabías? ¿Sabías? ¿Habías escuchado El hardware? No ¿No? Una palabra Toda rara A ver ¿Cómo la ponemos? ¿Qué pasó con el borrador? Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo ahí Todo eso que tú ves ahí Se le llama así Se escribe Se escribe así Y se lee El hardware Esto es como una jota Hardware O sea Es todo lo que podemos Tocar y ver ¿Sí? En cambio Para que todo el hardware Funcione Cuando lo prendemos Por dentro En el disco duro Tiene que haber Un programa Un programa principal Como unos Unos códigos O una receta Que él debe seguir Y a todo ese código Se le llama El software Es como Dentro del cerebro Tú tienes Pensamientos ¿Sí? Ideas Imágenes Adentro Te puedes imaginar ¿Sí? Yo pienso Un programa Muchísimo ¿Piensas? Claro Tú piensas Entonces Todo eso que está En tu cerebro Que no puedes tocar Porque tú solamente Coges Solo Lo piensas Solo lo piensas Y eso no se puede tocar Los pensamientos Están ahí Pero Pues si lo puedo tocar Si lo puedo Si lo puedo hacer Exacto Pero todo eso Ahora si pienso Muchísimo Lo compro Y ya tengo el muchísimo Todo lo que hay Dentro del cerebro Es el Software Software ¿Sí? Y es como Un programa O una receta Para que todo esto Funcione ¿Sí? Y entonces En un computador Tenemos que Instalarle Un programa Super principal Que usualmente Se llama Windows ¿Te acuerdas? Windows ¿Has visto? Windows Sí Que es el que Ya Lo del cuadrito ¿Lo del cuadrito? ¿Cómo así el cuadrito? Que hay en la esquina Del computador Acá Aparece Lo del Windows Ah, sí Un cuadrito Para pagar Reiniciar Ah, exacto Sí Ese es Y para buscar PIN Y todo eso Buscar Correcto Correcto Ese programa Principal Que se encarga De que todo El hardware Funcione Se le llama Sistema operativo Se llama así Un sistema operativo Un sistema operativo Sí Sí El sistema operativo Es el que Es el programa principal Es el que opera Al que Opera el computador No Es el que opera Al sistema Al sistema Porque El sistema Todo esto Es el sistema El computador Y todas estas cosas Es un sistema Que queremos Que funcione Entonces hay un programa Principal Que se encarga De que el sistema Quede operativo Que quede funcionar O sea Lo operan De sacar las cosas Lo operan Sí Entonces Ese sistema operativo O pueden haber Varios sistemas Operativos Uno de ellos Es Windows Otro puede ser Linux El celular También tiene Otro sistema operativo Que se llama Android Android Si sabías Que el celular Tiene un Android Y Hay otros Que es Mac Que tiene otro Sistema operativo Hay varios Sistemas operativos Uno es Windows Vamos a estudiar También A otro Que se llama Linux Que ese es el que Tú llamas A tu canal Y ese es el que Yo utilizo Sí Entonces Al computador Que tú tienes Allá El que es No lo vamos a mostrar hoy Pero el que tienes allá Tiene instalado Windows 10 Y eso se lo instalamos En un disco duro En el disco Bueno En el otro disco Le instalamos Pero en el que Está funcionando Le instalamos Windows 10 Como una pila Que ayuda La memoria ¿Te acuerdas? Esta es la memoria Del computador Pero puede ser Una pila Es igual a una pila Porque también Se basta Ah, sí Ese se daña O sea Se daña Igual que las pilas Dura más Puede ser Sí Pero es para guardar Información Pero se daña Igual que las pilas Podemos instalar Si quisiéramos Dos discos duros No solo uno Le podemos instalar Dos discos duros Dos memorias Dos memorias Y dos discos duros Guarda más Guarda más información O en un disco duro Le instalamos Un sistema operativo Y en el otro disco duro Le instalamos Otro sistema operativo Y si tú quieres Puedes prenderlo Una vez lo prendes Y prendes con Windows Y después otra vez Lo prendes Y lo prendes con Linux Lo prendo Lo apago con Linux Lo puedes prender Y trabajas un día Con Windows Y después lo apagas Y al otro día Trabajas con Linux ¿Raro? ¿O no? ¿Complicado? No se ha entendido nada Solo entendía Solo entendiste Las partes Sí Pero más o menos Entonces Todo el hardware Que te muestro aquí Necesita un programa Principal Para que funcione ¿Sí? Y ese programa principal Se llama Sistema operativo Y es para que Todo el sistema Funcione Y ese sistema operativo O hay varios sistemas operativos Uno es Windows Otro es Linux Otro puede ser Mac Y los celulares Como estas O las tablets También necesitan Un sistema operativo Y el sistema De este Es el Android ¿Ah? ¿Android? Android ¿Ya? ¡Uy! Te cansaste ¿Te doy sueño ya? Te cansé Ya Bueno Entonces hasta ahí Mañana seguimos Con más Y con el computador Mañana si mostramos El computador Y vamos a mostrar Windows Y vamos a instalarle Linux Y tenemos que instalarle Otro disco duro ¿Sí? ¿Le ponemos al computador O lo instalamos En el computador? La Ah Él ya tiene un disco duro Que fue el que le pusimos Y ahí dentro Tiene Windows Y le vamos a instalar Otro disco duro Y en ese otro disco duro Le vamos a instalar Linux Entonces Es como que El mismo computador Va a tener dos Tú lo puedes prender Y un día puedes trabajar Con Windows O otro día puedes trabajar Con Linux Y en ambos Puedes ver Videos de YouTube Porque aparte del sistema operativo Hay que instalarle Programas Como el Microsoft Office Como el Paint Como el Word El Paint ya venía instalado El Paint ya venía instalado ¿Sí? Entonces en Linux También hay otros programas Que hacen lo mismo ¿Sí? Tú al final Lo que quieres hacer Es una carta Por ejemplo O un trabajo O un cuadro Instalar un juego O instalar un juego Podemos instalarle juegos ¿Sí? Entonces primero Pero primero tenemos que instalar El sistema operativo Y después Tenemos que instalarle Los programas O los juegos ¿Sí? Sí ¿Listo? Ya Mañana Mañana seguimos ¿Te llevas a Sofía? O dejas a Sofía ahí Para mañana La dejamos ahí Para que siga La tarea mañana Sí Sí Listo Entonces ahí terminamos Gracias amor Chao amor Chao Te gustó o no Sí ¿Sí? Sí Chao Chao